Parará, 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 parará. Parará, parará, parará. Por eso ahora vamos a bajar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiarle la suerte. Aferrer por la izquierda, Proxima Butler por la cuerda interna. Atención porque va por la chicana. Si le va por la chicana Atención, le va a aparecer por la derecha Sí, sí, sí ¡Me caigo! ¿Para qué quedé? Es impresionante Bedetti en la delantera Tres vehículos distintos No, 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 mira esto Distintas embarcaciones Para navegar, para comandar Sobre la nieve La delantera, pero con una performance Bastante baja, viene Bedetti Lo va a comer por adentro, se lo come por adentro ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perdí un bastón O sea, no sé dónde está el bastón No tengo idea dónde está el bastón Es muy difícil esta nieve Pero con trombo y todo Estoy primero Yo